Levanten la mano la gente que no se cansa, que no se cansa y quiere seguir bailando Disfrutando de esta canción Vamos, vamos Vamos con Te Mentiría gente Ahí voy Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas no voy a sobrevivir Te mentiría pues de amor Que el dolor pasa Pelado Que se acurruca dentro de mí Te extrañaría por las tardes si me acuerdo Pues no es muy bueno la cabeza atormentar Es más bonito emocionar a ver si te veo ¡Salud! En una foto pues de frente sería fatal Te mentiría si te digo que me muero Que si me dejas no voy a sobrevivir Te mentiría si te digo que yo vuelvo A hacer de nuevo alguna delima de las tardes Te mentiría si te digo que en las noches ¡Vamos ahí! Ay, te mentiría si te digo que me muero Que ando escuchando una canción de esa de ayer No te equivoques el amor No te equivoques el amor No me da miedo ¡Saludos! ¡Casma! No te preocupes Lo que me hiciste ¡Cámbalo! ¡Ay, ay, 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 Yo no quiero verte en el muerto Ay, 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 ay Vamos, perreña Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Para qué voy a mentirte? Si ni siquiera te siento Lo que al principio me causas Se borró Ya se atrapó, carajo Ay, 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 ay 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 Vamos, perreña Ay, 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 ay ¡Aplausos!